¡Muchas gracias! El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo el mejor presidente de México en los últimos tiempos y el segundo líder más popular a nivel mundial, compitiendo directamente por el primer lugar con el primer ministro de la India. Los mexicanos nunca esperaron ver a México ubicar a sus gobernantes en estos lugares. Pero en México, el presidente sigue trabajando arduamente, ya que muchos quieren tumbarlo, desprestigiarlo y verlo derrotado. Pero el pueblo mexicano lo respalda. Tanto es el amor y cariño que le demuestran que los mismos mexicanos curiosos y emprendedores empezaron con la fabricación de miles de objetos para enaltecer su gobierno. En la capital del país y en los eventos del presidente, es común encontrar vendedores que comercializan muñecos del mandatario, comúnmente conocidos como Anlito. Y aunque existen diferentes versiones del muñeco, ya sea por su vestimenta, puede ser de traje, guayabera o beisbolero, o por su función, peluche, llavero, imán, entre otras cosas. Hubo uno que llamó especialmente la atención, la juguetería que vende la versión parlante de Amlito. El muñeco dice frases icónicas del presidente de México al presionar su estómago y solamente cuestan 200 pesos, pero por la alta demanda ha estado subiendo de precio. Entre las frases que el muñeco puede decir se encuentra, me canso ganso, los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, lo que diga mi dedito. Esto ha llamado la atención de millones de ciudadanos que apoyan a la cuarta transformación, tanto en México como en el extranjero. La figura caricaturizada del mandatario federal fue creada para su campaña en el año 2006, y a partir de ahí se popularizó entre los seguidores. Tal ha sido el impacto de la caricatura que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohibió su uso a Morena o a cualquiera de sus candidatos durante las campañas electorales. Pero el presidente no se ha quedado callado y así fue, como el famoso muñeco Amlito llegó a la mañanera. Ya ven que salió un amlito, ah, ya no puedo hablar de eso, que habla el amlito y dice lo que diga mi dedito. ¿Eh? ¿A dónde hay? ¿Tienes uno? A ver, pásalo. No, pero ya es Isabel. Sí. Fue Isabel, ¿eh? No. No, sí. Esto lo hago también, ¿saben por qué? Por los que viven de esto. No, a ellos no. Para nada. Tú le digas mi dedito. Me canso, ganso. Isabel, prepárate para la multa. Adiós, adiós. Los del bloque conservador están muy nerviosos y tienen mucha influencia en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral. Imagínense que el Tribunal Electoral prohibió los muñequitos de ya saben quién. ¿No tienes ahí los muñequitos? Pero hay de muchos estilos. Esos son de un caricaturista que no quiero mencionar porque lo voy a perjudicar, pero ya estos ya son de dominio público. Ya los prohibieron. Entonces, así te contesto. En este caso de los hamblitos, ¿su gobierno interpondrá algún recurso? No, nada, 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 nada. Es que muestran el cobre, nos ayudan, son buenos promotores de la transformación. No, te tenemos que agradecer, porque llegar a estos extremos… Entonces, no me extraña nada, pero pues vamos a seguir adelante, enfrentándolos. Y aprovecho también, aunque algunos de mis compañeros se puedan enojar, cosa que lamento, este tipo de productos… No, no importa, ahorita les invito al desayuno. Saliendo. Entonces, este producto, por ejemplo… ¡Ya se rayaron! Y los tamales también, ahora el dos. Entonces, este producto, por ejemplo, lo hace un migrante de San Francisco con su figura. De hecho, me pidió que se lo entregara. Esta es una de las cosas que le han bloqueado, por ejemplo, en Mercado Libre, que es una de las plataformas y que dice que no sabe por qué. Él lo diseñó en 3D, de hecho me pidió que se lo entregue. A ver, pasa, no, no. No voy a compartir tamales, además porque eso es el día 2, la Candelaria. Pero sí, vamos a… Esto es de un migrante, ¿no? Es de un migrante de San Francisco, se llama Miguel Alvarado. De hecho, me pide que si le puede firmar uno, otro, aparte de ese, para que… Tamales, ya les dije. Entonces, este… Ahí está ya, ahí está ya. ¡Uh! No, no, no. No, hasta la carta viene. Mañero. Ve el certificado de autenticidad. Vamos a quitarlo, ándale Para los que no han desayunado, mis adversarios No se vale enojarse, ya no ¿Tamales? Bueno ¿Va a seguir la transformación? Bueno Muchas gracias al compañero migrante Muchísimas gracias ¿Cómo se llama? Miguel Alvarado Miguel, muchas gracias Muchísimas gracias Y muchas gracias a toda la gente que me envía sus obras Que son muy creativos Muchas gracias que no tengo oportunidad de agradecerles en lo personal Y no es para que me estén mandando Me han mandado muchas cosas Piensan A veces me mandan de regalo corbatas Y si me las pongo Este No Que es su gusto Su gusto Pero muchas gracias 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 A veces Gracias A same Gracias A A A A Gracias por ver el video.